¡Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría! 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 ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría! 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 Y por esta gran misterio de amor Pan celestial que da la salvación y el globo matrimonio El vive, el vive, vivo y estaba por siempre vida El vive, el vive, vivo y estaba por siempre vida Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado Y por la celebración de esta Santa Eucaristía Nos haga dignos de participar del banquete de su reino Por los siglos de los siglos Amén 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 Gloria a Dios, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te olvidamos, te damos gracias por tu gran salvo y verdad a mi Señor. Gloria a Dios, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos en la Navidad, jajos de Dios. Amén. Y también pedimos en esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de John Dallin. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno lleva a su plenitud de nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo Pedro le contestó Arrepiéntense y bauticense en el nombre de Jesucristo para que el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los ensataba y los extortaba diciéndoles pónganse al salvo de este mundo corrompido los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios. 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 Como estuvas conmigo, tu callado, Jesús, llena. Señor, en mi corazón, nada me falta. Preparas una mesa, preparas ante ti. 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 El Señor es mi corazón, nada me atrasa. 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 Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no prefería amenazas. Sino que encomendaba su causa al único que busca con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Pero ahora no vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Pero añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. El día de hoy celebramos el Domingo del Buen Pastor. Cristo es el Buen Pastor. Y muchos se podrán decir, ah, bueno, pues no aplica para nosotros, porque eso aplica para el Papa, para los obispos, sacerdotes y diáconos. Pero no, todos ustedes los bautizados están llamados a ser pastores buenos. Solo Cristo es el Pastor bueno, que tiene toda la bondad. Pero nosotros estamos llamados a ser pastores buenos. Si eres padre de familia, estás llamado a pastorear a tus hijos, a arrimarlos a Cristo. Si eres padrino de cualquier sacramento, ya sea de bautismo, confirmación, de cualquier sacramento, si eres padrino, estás llamado a ser pastor, buen pastor de esos ahijados, a acercarlos a Cristo. Si eres maestro, das clases, estás llamado a ser pastor. Pero todos nosotros, como bautizados, estamos llamados a ser pastores. Y ser pastor significa, una vez más, acercar a esos hombres y mujeres, a esas personas que están a cargo nuestro, acercarlos a Cristo, que es el Buen Pastor. Para eso nosotros tenemos que permanecer cerca del Buen Pastor. Y el día de hoy, Cristo nos llama a ese discipulado misionero, a ser misioneros de Cristo. Especialmente pedimos por todas las vocaciones sacerdotales. Pedimos por aquellos hombres y mujeres que están discerniendo la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, para que sean valientes, para que tengan la valentía y la generosidad de responder a ese llamado. El día de hoy, escuchamos en la primera lectura, donde en los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, se presenta a Pedro junto a los once y a la multitud, y levanta su voz y dice, Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Al escuchar estas palabras, estas palabras llegaron al corazón. Quiero meditar en esta frase, llegaron al corazón. En inglés se dice, caught to the heart. Es más fuerte la traducción. Aquí nada más dice que llegaron al corazón. Pero lo que significa es que esas palabras les cortó el corazón. Les abrió el corazón. Cuando llegan las palabras al corazón, significa que realmente lo entendieron. Se les abrieron los ojos, por fin. ¿Cuáles palabras? Las que dice Pedro, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Muchos de ellos, al escuchar esas palabras, les rasgó el corazón, les cortó el corazón. Como que dijeron, hasta ahora me llegó, hasta ahora lo entiendo. ¿Y qué pasa? Tres mil personas se convirtieron a la fe. Tres mil personas se bautizaron al escuchar esas palabras. Preguntémonos individualmente nosotros, ¿realmente algo nos ha llegado al corazón? ¿Alguna de las palabras de las Escrituras? ¿Realmente nuestro corazón ha sido rasgado? ¿Ha sido cortado? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y nos entra por un oído y nos sale por otro? ¿Realmente el corazón se nos ha rasgado al escuchar las palabras de Dios? Pidamosle a Dios para que el día de hoy, nuestro corazón sea rasgado, sea partido en dos, para que nosotros podamos decir, Señor, hasta ahora lo entiendo. Ahora sí lo comprendo. Ahora sí reconozco que eres el Mesías, que eres Cristo, que eres el buen Pastor. Porque si las palabras no nos corta el corazón, vamos a seguir buscando el Pastor que nos diga lo que nosotros queremos oír. Aquel que no nos regaña, aquel que no nos habla del infierno, aquel que no pide requisitos para los sacramentos, aquel que lo hace todo fácil. ¿Qué tipo de Pastor buscamos nosotros? Al Pastor que fue crucificado para que cuando Él rasga su vida por nosotros, para que cuando Él hace eso, nosotros estemos dispuestos a dejarnos rasgar, partir por Él. ¿Qué tipo de Pastor buscamos nosotros? Pidamos de la Virgen María que nos ayude para que nuestro corazón se parta, nos lleguen las palabras, especialmente cuando meditemos en la Palabra Santa, en la Santa Escritura. Para que nuestro corazón se parta, para que nuestro corazón sea transformado, porque la meta, como para todos nosotros como bautizados, es traer más gente a Cristo. Tres mil se bautizaron nada más escuchar esas palabras, imagínense. Tres mil. Nuestra meta es traer más gente a Cristo. Pero esa gente que está dispuesta a seguir al buen Pastor siempre y todo momento, no que salga corriendo cuando el Padre Francisco le cae gol, sino que esté siempre ahí al pie del cañón. Dispuesto a darlo todo por Él. Dispuesto a sacrificar todo por Cristo, que es el buen Pastor. Y especialmente pidamos, cuando vayamos al sacramento de la reconciliación de la Santa Confesión, pidamos la gracia para que nuestro corazón sea rasgado, sea partido. Porque realmente en el momento de las palabras de absolución, tus pecados son perdonados. Y muchas veces nosotros ni el acto de contrición no sabemos, ni estamos preparados para confesarnos. Pidamos de Dios para que nos ayude, para que nuestro corazón sea rasgado, para que realmente entendamos lo que está pasando en la Santa Confesión. Para que realmente creamos que es Cristo el que confiesa, que es Cristo el que perdona, que es Cristo el que sana. Pero sobre todo y más importante, en cada Eucaristía, en esta Eucaristía, en unos momentos Cristo, en el momento de la consagración, cuando yo leve el Santo Cáliz y cuando leve la Santa Hostia, que tu corazón sea rasgado. En esas palabras de consagración, así como Pedro se dirigió a la multitud y a los discípulos, que en esas palabras de consagración nuestro corazón sea partido, sea rasgado por amor a Cristo. Que podamos sentir que es Cristo, no es pan y no es vino, es Cristo. Que podamos ser tocados y sanados porque Cristo aquí está, el buen Pastor. Pidamos después, una vez más, por todos aquellos jóvenes que están discerniendo el llamado al Santo Sacerdocio y a la vida consagrada. En esta Eucaristía pidamos para que el buen Pastor los guíe a ellos y a todos nosotros, para que seamos rasgados, seamos tocados por su amor. Póngase de pie, por favor. 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 Solo bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza elevamos nuestras peticiones a nuestro Padre misericordioso y contestamos diciendo, Padre Santo, escucha nuestra oración. Por los pastores y sus ovejas, para que siempre reflejen el amor de Dios, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por los pueblos de todas las naciones, para que vivan sus vidas con valentía y encuentren la paz, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por los agricultores y ganaderos que producen alimento para el mundo, para que reciban la compensación justa por su labor, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por los que se sienten perdidos y abandonados, para que disfruten el amor y cuidado del buen pastor, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por todos los miembros de esta asembla, para que, iluminados por nuestra misión de cristianos, seamos como buenos pastores para los demás, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por esta nación y por todos aquellos que sirven para protegerla, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por la santidad de cada vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Y por todas aquellas intenciones que guardamos en el fondo de nuestro corazón, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Dios Padre misericordioso y eterno, te pedimos que escuches y concedas estas peticiones que aquí te presentamos, de acuerdo a tu voluntad. Pues te las pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jören, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos Para que continuamente renovados por su acción Se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque destruida la antigua situación de pecado Se renueva todo lo que estaba caído Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida Por eso con esta efusión del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo El Señor Dios del universo Llenos están Cielo y la tierra Desde su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene, nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jack Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú y el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Bendita, 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 bendita Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Oremos. Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento por favor. Just put it on the table, my Lord. Hoy les recuerdo que está la kermes, hoy sí hay suficiente pollo, tacos y no sé qué más hay ahí. En la parte del gimnasio pasan, compran su ticket y luego les dan su comida ahí. Las primeras dos kermeses nos había acabado la comida porque los americanos no nos dejaron nada, se la llevaron toda. Pero hoy por la lluvia creo que le echamos más agua a los frijoles, entonces sí va a alcanzar. Entonces les pido que pasen y colaboren. También ahí en la parte del gimnasio hay una mesa con artículos religiosos para si quieren llevar a su casa para regalo o para ustedes. Entonces hay suficiente pollo rostizado, suficientes tacos y más cosas ahí. Les pido que pasen por favor después de la Santa Misa para colaborar. Y buen provecho a todos. Ayer sábado a las 10 de la mañana tuvimos la Santa Misa de Confirmación. El obispo Roberto Guglemone vino a dar el sacramento a los jóvenes. ¿Hay alguien en esta Santa Misa que recibió el sacramento de la confirmación? Póngase de pie si hay alguien aquí. Ok, fueron 35 los que recibieron el sacramento de la confirmación. Parte de esos 35 aquí están. En la Misa de Inglés de la mañana había nada más uno. Se me olvidó preguntarles en la Misa de Vigilia de ayer de la tarde. Yo creo que dijeron ya, recibimos la confirmación, ya no vamos a Misa. A lo mejor, no sé por qué no vinieron. Pero estos son los que recibieron el sacramento de la confirmación. Les pregunto a estos que están de pie. En el momento de recibir el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿se les rasgó el corazón? ¿Se les partió su corazón? ¿Como nos dijo las Escrituras el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Sí? Que se oiga. Así como cuando Pedro le dijo a sus discípulos que Dios es el Mesías y el Señor y es el que ellos crucificaron, aquella gente se les rasgó el corazón, se les partió el corazón, les llegó. The message hit home, como decimos en inglés. Entonces a ustedes, ayer en el momento que el obispo les dijo, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Y les puso el Santo Crisma, que huele muy rico porque es la fragancia de Cristo, en su frente. ¿Sí sintieron que su corazón se les rasgó o estaban ya listos para irse a almorzar? ¿Sí sintieron su corazón que se les rasgó, que se les partió? Sí, qué bueno. Ojalá que así continúen porque es su misión de ustedes. Pueden sentarse para que ustedes continúen trayendo más jóvenes para que se confirmen en la fe. Pero todos nosotros, todos nosotros tenemos que seguir reconfirmando nuestra fe para atraer más gente a Cristo. El sábado tenemos las primeras comuniones a las 10 de la mañana. ¿Sí es las 10 de la mañana? Quiero decir, muchos de sus niños van a recibir la primera comunión. Sigan pidiendo por ellos. Todos son invitados. Si alguno de ustedes no tiene un niño o niña que vaya a recibir la primera comunión, pero quieren asistir, son bienvenidos a asistir. Este sábado, 6 de mayo a las 10 de la mañana. Hay misa, la primera misa del mes a las 9. ¿Es a las 10 o las 11? ¿Quién sabe? Bueno, lleguen a las 9 y media, por las dudas. A la primera comunión. Y, este, una cosa más para que, en cuanto a las misas, las intenciones de las misas. Cuando ustedes quieren, lo que ven en el altar son las intenciones de cada misa. Normalmente ustedes, por cada día, pueden ir a la oficina. Y si ustedes quieren, digamos, en la misa de hoy, domingo, hay una intención a las 9 y media, que dice pro populo, que significa natin, por el pueblo, por la comunidad, por la parroquia. Y luego, a las 12.30, en español, tiene una crucita y dice John Dolan. John Dolan es una persona que falleció. Entonces, la familia de esta persona fue a la oficina y dijo, yo quiero que el domingo 30 de abril se ofrezca la Santa Eucaristía por el eterno descanso de esta persona. Y es lo que se hizo. Tú puedes hacer lo mismo, puedes ir a la oficina y, para que se coloque, se mencione en la intención de esa misa, puedes ir a la oficina y anotar en la intención. Normalmente son 10 dólares de ofrenda. Esos fondos se dan para los seminaristas o para otro fondo de calidad que la diócesis decida. Puedes dar más. Se pide mínimo 10. Si no tienes 10, pues tampoco no te vamos a negar la Santa Eucaristía. Pero, ¿quién no tiene 10 dólares? Especialmente, no se está pagando la misa. Hay que tener muy claro con eso. La misa no se está pagando ni con miles de miles de millones de dólares se paga una Santa Eucaristía. No podemos pagar el sacrificio de Cristo. Es una ofrenda en agradecimiento que se va a hacer una misa. Igual como cuando hay una ofrenda, un estipendio, cuando hay una boda, cuando hay quinceañeras, cuando hay un bautizo que bautizas, cuando tú le das al Padre una ofrenda, es porque él, primero en agradecimiento a Dios que hay un sacerdote que te pueda dar el sacramento del bautismo para tu hijo. Pero no lo estás pagando. Si alguno de ustedes dice, no, pues yo no tengo para darle al Padre el medio millón de dólares, nomás le voy a dar 250 mil dólares, con eso está bien. No, no se crean. Si no tienes, no importa. Pero el estipendio que se da es de a cada quien, pero que sea sacrificio. Yo prefiero que si le dan a uno un estipendio de 20 dólares, pero yo sé que ese estipendio va, ese sacrificio no la sobras, lo tomo mejor. A que alguien me dé, digamos, 100, 200 dólares, pero porque le sobra. Esos estipendios, los sacerdotes diferentes los usan para muchas cosas. Este y yo, personalmente, parte de los estipendios los uso para una casa que está en grimbio. Todos los estipendios que recibo de funerales, de bodas y todo eso, yo hice un trato con Dios, también podemos hacer trato con Dios. Le dije, Señor, todos esos estipendios que yo reciba, los voy a mandar a la casa Santa Clara. Es una casa en grimbio, cuando las mujeres, en vez de abortar a sus bebés, es de la diócesis, pueden llevar a sus bebés a esta casa. Y hay unas monjas, unas monjitas que se encargan de cuidar al bebé y a la mamá. O sea, estamos salvando vidas. Entonces, esas ofrendas, yo las mando a esa casa. Otros sacerdotes pueden usarla para ellos, no importa cada quien. Pero yo les comento, es para que cuando ustedes hagan esas ofrendas, si la iglesia les dice, ok, de bautismo, no sé, 50, 100, de quinceañeras, bodas, 200, démoslo con amor. Pero si tú dices, yo no puedo dar 250 o 200, lo que piden, si puedes dar menos, pero que sea sacrificio. Especialmente si estos, yo por eso les comparto esto, porque estos yo no me los quedo, me los puedo quedar, porque yo también necesito comer. Y yo también, cuando yo compro mis cosas de iglesia, no me los paga. El carro no me lo paga la iglesia, yo lo tengo que pagar. Y eso es porque es la diferencia de ser un sacerdote diosesano. Un sacerdote religioso, todo le da la casa donde ellos viven. Pero un sacerdote diosesano, tenemos nuestro salario, nuestro estipendio. Pero cosas, por ejemplo, si yo quiero comer a un restaurante, quiero comprarme mis cosas, no sé, eso es aparte, los gastos personales son apartes. Entonces, esos estipendios de esas misas, yo los puedo usar personalmente para mí. Pero yo he decidido en ese trato con Dios darlo a Santa Clara. Si alguno de ustedes quiere hacer donación, que diga un día, queremos recaudar pañales, cosas para bebés, pueden hacerlo, llevarlo, búsquenlo en línea, se llama St. Clair, la casa que recibe niños. Hasta ahorita tenemos cinco bebés, de cinco mujeres que decidieron no abortar, no matar a este bebé, pero dárselo a la dioses de Charleston. Y ahí están las mamás también. Entonces, ahí se quedan las mamás viviendo para ayudarlos, a cuidar al bebé, para ayudarles a buscar trabajo, para darles psicología, porque son mujeres que fueron abusadas, que fueron trastornadas, etcétera, etcétera. Nuestra misión es promover la vida. Y de ahí viene. Entonces, quiero explicarles de esos estipendios. El estipendio de estas misas que van aquí directamente, que se registran, son la mayoría para el seminario, para pagar a los seminaristas, los que están aquí registrados. Ahora nosotros, cuando ustedes entran, porque canónicamente no podemos nosotros poner más de una intención. Esa es la ley de la iglesia. No sé por qué la iglesia lo ha hecho así. El sábado sí podemos poner hasta cinco. Hay veces que vemos dos, porque yo puedo tomar la decisión como el pastor. Yo puedo tomar la decisión de decir, ok, hoy vamos a poner dos intenciones. Pero normalmente, si son familiares, sí se puede poner. Pero si son diferentes familias, la iglesia nos dice que nada, tiene que ver una por misa. Entonces, como eso no podemos, porque nosotros tenemos muchas intenciones, el día de hoy hubo menos, bendito sea Dios. Yo creo que todos están muy llenos de salud y nos está olvidando pedir por nuestros difuntos. Pero la tradición que tenemos aquí en esta parroquia, cada padre es diferente, pero así es como yo trabajo, cada sacerdote tiene diferente personalidad. Como yo trabajo es que cuando tú llegues, tú anotas el nombre de tu familiar, si es difunto, ahí al entrar en la parte de atrás, das el nombre de tu difunto. Si es cumpleaños, ahí lo da, lo colocas el nombre. Si es por la salud de alguien, ahí lo colocas. Si es aniversario, ahí lo colocas. Llegan temprano, Felipe va a leer las intenciones antes de cada santa eucaristía. Estas intenciones son colocadas ahí ante el precioso altar. Yo no doy bendiciones aparte de aniversarios y de cumpleaños. En el momento que se mencionan y en el momento que se ponen en el altar, Dios no es limitado para bendecirte. Ya eres bendecido, así es como yo trabajo. ¿Cómo es esto? Aquí tú puedes anotar, igual la intención para la ofrenda. Si estás anotando alguno de tus difuntos, cumpleaños, para la salud, aniversario, yo diría que por lo menos cinco dólares por persona. Porque recuerda que este estipendio, parte de este estipendio, yo lo voy a utilizar también para obra de calidad. Aquí tenemos un programa que se llama I Care, I Share, para hacer diferentes caridades, diferentes necesidades. Pero también lo voy a dirigir para Santa Clara. Entonces, mínimo cinco dólares. Allá se dan diez. Si tú puedes dar diez, está bien. Pero una vez más, que sea sacrificio, no sobras. Dices, padre, pero es que tengo 40 difuntos, voy a dar 400 dólares. No, con 50 está bien, si los puedes dar. Si tienes cuatro o cinco personas, puedes dar 20 dólares. Pero en conciencia en esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Pero no entremos en el fanatismo de que si el padre no los mencionó, no reciben la bendición. O si el padre no me dio una bendición especial de cumpleaños, o por la salud y por el aniversario después de misa, no fui bendecido. Somos bendecidos. Tan solo en el momento que estamos ahí colocados en el santo altar, que es donde el cuerpo de Cristo es colocado, recibes abundantes bendiciones. Hay que creerlo. Que nuestro corazón sea rasgado porque realmente es lo que está pasando. Entonces, llega temprano. Yo normalmente cinco minutos antes de la misa. Ya cerramos ahí las peticiones, porque quiero que Felipe venga y las lea para empezar la misa a tiempo. Trata de llegar temprano para que anotes a tus intenciones ahí. Y te digo, cinco o diez dólares por persona. Si tienes más de dos, tres, cuatro, no puedes dar. Yo no quiero que te quedes sin tu hamburguesa. Yo sé que tienes familia. No estamos por el dinero, pero ese dinero se va a colocar, te digo, para esta casa de Santa Clara, esta intención. Yo me lo podía quedar, pero no me lo voy a quedar. Es el trato que yo hice con Dios. Dios me da mucho, no me falta. No estoy aquí por el dinero. Entonces, les encargo por favor ahí para clarificar por qué hacemos las cosas que hacemos. Yo sé que en México sí tienen como mil intenciones. En la misa del domingo duran hasta una hora para leerlas. Está bien. Los obispos tienen sus decisiones. Es como trabaja la iglesia. Nosotros nos adaptamos. Y ley canónica no nos deja más de una. Entonces, si vas allá a la oficina una vez más, se te anota en este papelito. Normalmente es el que yo sí voy a nombrar. Felipe va a nombrar a todos los demás aquí antes de la misa. Y les encargo una vez más, sobre todo, la intención, unos 5 o 10 dólares por persona, pero que sea sacrificio, no de lo que nos sobra. Especialmente pensemos que en esto lo estamos haciendo, salvando vidas de niños que hubieran sido abortados, pero por la ayuda, por nuestra generosidad, la mujer decidió mantenerlos. Les recuerdo, Germés, no se les vaya a olvidar. Bendiciones. ¿Trae alguien ahí alguna imagen, rosario, que se vaya a bendecir? Póngase de pie y ahí se queda en su lugar para bendecírselo. Y no han sido bendecidos anteriormente, ¿verdad? ¿No? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, misericordioso, te pido que bendigas estas imágenes religiosas de los santos, de Cristo, de los ángeles, para que estas personas, al contemplar estas imágenes, sean llevados a la gloria de la resurrección y especialmente por la interacción de la Santísima Virgen María que hagan todo lo que Cristo les pide. Bendice a ellos, a sus familiares y a sus amigos. Lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, por favor, para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les deseo una bendecida semana a todos. Amén. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan como tú, no lo hay, no lo hay. No lo hay, no hay Dios tan como tú, no lo hay, no hay Dios tan como tú, no lo hay. No lo hay, no hay Dios tan como tú, no lo hay, no hay Dios tan como tú, no lo hay.